Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a una reunión más de RosteMX, la última del año, al fin, se acaba. Creo que ha sido bastante pesado para todos, pero pues gracias, gracias por estar acompañándonos durante todo este año a pesar de todas las dificultades. Gracias a nuestros amigos de Software Group por apoyarnos con el streaming, hubiera sido mucho más difícil sin ustedes. Y pues gracias a nuestros invitados de hoy, a los miembros de la comunidad de RosteMX con los que vamos a estar platicando un poco de Roste y más adelante vamos a platicar un poco de qué se viene para la comunidad RosteMX el 2021. Entonces, pues les presento a nuestros invitados de hoy, empezando por Gus, Gus de la Cruz, ya lo conocen muchos de ustedes, es coorganizador de la comunidad de RosteMX. Gracias, Gus, por estar aquí, a pesar de que tienes muchas ocupaciones. ¿Estás muteado, Gus? 100 veces más soy mute. Gracias por invitarme. Continuamos con Federico Mena, seguramente muchos lo ubican. ¿Qué onda? Bienvenido. ¿Qué onda? Gracias. Gracias a ti por estar. Y tenemos aquí a Alfonso Fons, para los cuates. Hola. Es uno de nuestros egresados del primer Train of Trainers de la comunidad de RosteMX allá por el 2018. Ya suena un poco lejano, pero no es tanto. Y que ahora está participando también en el Train of Trainers avanzado este año. Hola. Bienvenido. Gracias. Pues bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a platicar. Hoy no vamos a ver nada técnico. Vamos a descansar de eso. Vamos a platicar qué le depara el futuro de Roste en el 2021. Y pues chicos, vamos a comenzar con el primer punto. La influencia de Roste que ha tenido en la industria de tecnologías. ¿Qué es lo que piensan? ¿Quién quiere empezar? Pues yo me lanzo. Este... Yo trabajo en software de escritorio o en la infraestructura que se usa para escribir software de escritorio en el escritorio Gnome. Y me sorprende ver que hay gente aprendiendo Rosts para meterlo en partes muy particulares de todo el stack, ¿no? O sea, hay gente que se lanza así como el Borras a escribir aplicaciones ya para usuarios finales, ¿no? Dentro de Gnome hay varias ya así. Y... Como es gente... Suele ser gente muy... Pues muy nueva en el proyecto. Tienen mucha... O sea, quieren cosas bonitas, ¿no? Ya no quieren las cosas horribles históricas que... A las que siempre hemos estado acostumbrados. O sea, ya quieren una aplicación, pues así... Bien cuidada de la usabilidad. Bien cuidada de la apariencia visual. Todo esto. Y... Me gusta mucho que lo están haciendo con Rosts para Gnome, ¿no? O sea, con GTK Rost. Y funciona muy bien. También han ayudado mucho a mejorar el soporte de Rosts para GTK y para Gnome, ¿no? También veo que hay mucha gente que está implementando cosas nuevas de infraestructura básica usando Rosts. Básicamente porque Rost tiene toda esta onda de que el código debe estar correcto, ¿no? O sea, que puedes tener pruebas desde un principio. Puedes tener un sistema de tipos que te garantiza correctez en muchos aspectos. Y... Pues que muchos están escribiendo sistemas que no deben fallar, ¿no? Y Rosts es una buena herramienta para escribir todo eso. Este... Le contaba ahorita a Mayela que uno de mis colegas que trabaja en Gnome desde hace mil años. Lo conozco bien y es un buen amigo. Yo no sabía que ya le estaba entrando a Rost, ¿no? Para mí él era un programador de CE, pues, de añísimos. Y me dio muchísimo gusto ver que... Se acaba de reventar unos scripts para hacer un análisis de toda la historia... Todo el historial de commits de Gnome para ver, pues, quién participa, cuántos años se queda participando en el proyecto y así. Y lo escribió así como si fuera... En Rost como si fuera el lenguaje de scripts. Este... No sé si para aprender Rost o porque tenía buenas facilidades para hacer lo que quería hacer. Y, pues, bueno, ya vi que allí le metió este... Llamadas a SQLite y plotea con Gnome Plot y usa Cerde para deserializar no sé qué diablo. Estos... O sea, lo está usando tal cual como lenguaje de scripts de alto nivel. Pero, pues, bueno, con todas las cosillas bonitas que tiene Rost, ¿no? Y obviamente corre rápido porque, como tiene que ser un análisis de todos los commits del proyecto, de todos los repositorios que tenemos en Gnome. Pues, pues, sí es una buena chamba computacional, ¿no? Entonces, si quieres... Este... Pues, si quieres algo rápido. Me gusta ver Rost en... Me gusta mucho ver que se está usando Rost para reimplementar cosas de criptografía. Porque históricamente todas las bibliotecas disponibles para criptografía han sido espantosísimas, ¿no? Peligrosísimas de usar. Este... Y peligrosas porque los APIs son tan confusos que es muy fácil regarla. Y si la riegas, ya tienes allí un hoyo criptográfico que es nefasto, ¿no? Y usando el sistema tipos de Rost, pues, puedes garantizar APIs que no se pueden llamar fuera del orden que debe ser y cosas así. Entonces, o sea, le están dando aplicaciones muy interesantes. Y, bueno, ya. Me callo. Dejo a las demás hablar. Adelante. ¿Quién nos quiere participar? Gus, ¿estás muteado? Creo que estás hablando, pero estás... Otra vez. Si lo notaron este año, uno de los puntos con los que quise cerrar el último trimestre fue algo que siempre estuve persiguiendo desde que entré a mi trabajo actual. Y a entender cómo Rost está siendo utilizado para el tema de serverless, que es algo que... Pues, bueno, ahora que ya me puse a ver los primeros puntos de cómo se está haciendo, es muy interesante porque realmente ha impulsado mucho el uso de la estrategia en la nube. De tal manera que, pues, Rost ha permitido que se aproveche toda la evolución de hardware que se está dando cada seis meses, que es típicamente esa curva. Y para que pueda aprovechar mucho el modelo de serverless como tal. Y eso, pues, lo que está impulsando internamente, digo, y no solamente donde estoy trabajando, sino... He visto que en varias empresas ya mucha gente se está dando cuenta que Rost en sí, su función, como bien decía Federico, va a empezar a tomar un énfasis donde, ah, ya podemos hacer muchas cosas con menor riesgo que todos solían ser con C o C++, dado que ya es posible hablar de una verdadera programación de sistemas con una semántica bien definida, dígase el manejo de memoria, toda la parte de lo que creo que han visto a lo largo de este año que hemos platicado tal cual, y que está saliendo mucho esa parte, ¿no? Y obviamente, pues, lo que sí se está topando, casi tomando, es la curva de aprendizaje, ¿no? El lenguaje en sí está muy bien diseñado, pero también tiene las reglas que de repente no son fáciles de comprender, si no tienen muchos antecedentes de por qué se tiene que manejar la memoria así, las variables, la concurrencia, etc., ¿no? La verdad, sí estoy viendo que ROST está creciendo fuertemente, donde estoy yo hasta veo que ya se habla de contratar gente, etc., está creciendo mucho como tal, ¿no? Entonces yo les diría, y muchas veces las gentes nos han preguntado aquí en la comunidad, ¿para qué es ROST? Bueno, quizás para programar aplicaciones finales de usuario, de negocio, les diría, sería mucho riesgo, ¿no? En el ponerse a un equipo de programadores que están acostumbrados, quizás, yo sin interface y todo, hacerlo como tal. Pero creo que ROST va a empezar a estar siendo usado para generar engines o motores de cualquier tipo, middleware, gráficos, IoT, mucho lo que hemos platicado, web assembly, que también hay mucha inquietud en la comunidad, etc., etc. Este tema de los contenedores, el tema de big data, hay mucho por escribir, y eso es lo que creo que va, ya no se puede ese camino, ¿no? Lo que antes, como ustedes lo han visto en Open Source, estaba hecho todo en C o C++, ahorita está empezando una tendencia hacia esa parte, ¿no? Pero lo que va a ayudar a acelerar mucho a la industria es que la comunidad siga creciendo, y el acervo de código empiece a ser más, y por lo tanto que exista más gente que aprenda y aprenda más ROST como tal, ¿no? Eso es lo que ahorita yo he observado durante este año como tal, ¿no? ¿Vas, Fons? ¿Te dejaron al final? Uy, bueno, igual, creo que lo último que, o lo más, no sé, nuevo para mí que he visto es en temas de infraestructura, como esto de serverless y continuous integration a través de ROST y como delegarle esa confianza de que todo se despliegue en orden, es como lo más nuevo que a mí me ha tocado ver. Sin embargo, también creo que en escritorio va a ir súper fuerte, sobre todo con esto de, no sé, tal vez esta nueva era de procesadores donde la gente va a intentar cuidar más los recursos, creo yo. Tal vez es un buen camino ahí para ir por escritorio. Pero también algo que he seguido desde hace dos o tres años son cosas como pixeles hexagonales y un motor de videojuegos construido completamente en ROST, pero muy basado en eso, en desplazamientos hexagonales. Eso es como lo que a mí me parece potente hasta el momento. Y a lo mejor en scripting, como platicaba Federico, especialmente yo lo estoy usando así, ¿no? Hay algunas cosas que quería como probar qué pasaba si lo hacía así. Y tengo algunas cosas corriendo a bajo nivel en dispositivos de borde, digamos. Genial. Sí, pues está muy interesante, ¿no? Esto de Big Data que ahora que estamos viendo, bueno, cursando el Train of Trainers avanzado, estamos viendo que alguien ya lo está utilizando para eso y está súper interesante. Y seguramente por ese lado vienen muchas cosas para ROST cuando vaya creciendo un poco más la comunidad hacia ese lado. Bien, pues sigamos. El tema de la eficiencia, sí. Yo siempre lo he predicado en cada una de mis pláticas, pero me quedo. Creo que estamos llegando a una era donde la eficiencia del lenguaje o del entorno que estás programando está ya muy de la mano con el hardware, ¿no? Antes era todo abstracto y de objetos, etc. Digo, no critico el modelo. Sin embargo, ahora creo que lo que está pasando es que las arquitecturas están siendo impulsadas mucho hacia ese tema, ¿no? Y creo que por eso les digo que la capa intermedia donde quizás se ejecute todas las demás abstracciones es la que va a empezar a hacerlo, ¿no? Yo aquí le pregunté a los demás si ven quizás que un sistema operativo en ROST quizás sea un futuro o algo distinto, porque no estoy seguro que realmente ROST tenga que replicar todo. Quizás nuevos modelos de software, nuevos modelos de componentes de software en entornos, quizás ROST podría empezar a permitir, ¿no? Bueno, perdón, me voy a interrumpir. No, no, no te apures. Está súper interesante. ¿Qué opinan sobre esto? De que tal vez haya un nuevo modelo de, o podría proponerse un nuevo modelo de sistema operativo con ROST? Pues está el caso de Fuchsia, ¿no? Que en algún momento lo hemos platicado en la comunidad. De que ahí han migrado cosas de este sistema operativo móvil de Google. Han migrado muchas de las partes del core, las han migrado a ROST. Federico, ¿algo que quieras agregar? ¿Qué esperas? Definitivamente ROST va a tener algo que hacer en el muy bajo nivel, en los núcleos, en los kernels, en el firmware, todo eso, ¿no? Este, está la compañía, esta Oxide Systems, que le está dando mucho impulso a ROST para hacer firmware, para... Bueno, están haciendo su propio hardware para gente que quiere poner su propia infraestructura en vez de contratar nubes, ¿no? Sí. Y eso está muy bien, o sea, si te pones a ver el kernel de Linux o el kernel de BSD, pues están escritos en C. Y es una lata. Es una muy buena lata, y allí sí hay cosas que tienen que ser absolutamente robustas, ¿no? Este, así en chiquito lo puedes ver cuando la gente que programa microcontroladores... Este, pues tienes tu Arduino, o lo que sea, ¿no? Y tienes tus pines de GPIO, pero antes de usar un pin lo tienes que configurar. Si no, pues te manda basura, y... Que lo quieres en lectura, o que lo quieres en escritura, y que lo quieres en digital o en analógico. En qué diablos lo quieres, ¿no? Y ya que lo configuras, este, pues ya lo puedes usar. Y si lo haces en C o en un lenguaje similar, pues todo eso lo tienes que llevar a manita, ¿no? Pero en ROST ya definieron, usando el sistema de tipos, ya definieron bibliotecas que te permiten hacerlo, y que no hay posibilidad de que la riegues. O sea, el compilador no te deja. Si quieres usar un GPIO antes de configurarlo, y pues eso es absolutamente mágico, ¿no? O sea, la magia de ROST que no te deja mandar un dato a otro thread si tendrías un data race. O sea, jamás lo habíamos visto, ¿no? O sea, ¿cuándo el compilador te iba a poder decir eso? Que según tú solo se sabe en tiempo de ejecución. Y pues no, ¿no? O sea, usando este... Un poquito como que de inducción matemática entre el... ¿Cómo se llaman los parámetros de tus funciones? Pues ya puedes deducir todo eso. Y es bien chido. Este, ahorita lo que le falta a ROST es... Para meterse en los kernels y así... Es tener ya muy bien definido... Condiciones extremas, ¿no? Como, ¿qué haces cuando se te acaba la memoria? Este... La decisión que tomó ROST para código en Userspace... Es este... Si tú intentas pedir más memoria de la que hay disponible... O sea, si alocas un VEC... Un Vector... Más grande de lo que hay disponible en la memoria... Pues tu programa se cae, ¿no? Hace panic. Yo creo que esa es la decisión correcta... En muchas ocasiones para Userland... Pero al kernel eso no... No le va bien, ¿no? Y bueno, ahorita está la gente definiendo cosas como... Cómo se hacen las colecciones... En el heap cuando tienes... Peticiones de memoria que pueden fallar... Todo eso... Eso... Poco a poco está definiendo... Y bueno, eso es necesario para... Para los kernels, ¿no? Pero... No sé... Yo espero... Estoy esperando el día... Que alguien agarre el código de X4... El sistema de archivos que todo el mundo usa en Linux... Y que digan... Ya lo estamos portando a ROST, ¿no? No sé... Esa sería así un súper, súper killer feature... Para el kernel, ¿no? Sí. Y lo bonito de... Yo creo que lo bonito de... Empezar a portar algo como X4 a ROST... Es que... Todo eso se desarrolla en UserSpace... O sea... La gente que desarrolla el sistema de archivos... Lo hace en Userland... Y ya de repente... Ya al final de cuentas... Lo compila para el kernel... Y pues ya lo mete allí... Pero todo eso ya hay infraestructura para... Probarlo desde... Pues como un programa de usuario... Y pues es lo que quieres... Para estar probando así... Un sistemito de archivos de forma continua, ¿no? Entonces sí se puede hacer... Pero nadie lo ha hecho todavía... Yo creo que por allí... Si alguien quiere meterse así de lleno a... ROST en bajo nivel... Ese es un buen proyecto... Sí. Entonces... Hay que proponerlo... Y alguien que empiece así... Sí. O sea... Ves que... Ahorita cosas como el... El... Este Crate para... Procesar repositorios de Git... 100% en ROST... Que ya no llama al libgit... Que está escrito en C... Pues es maravilloso, ¿no? O sea... Tienes una integración completa... Con el lenguaje correcta... Es garantizada en muchos aspectos... Todo eso está bien chido... Yo quiero que se empiece a hacer para... Cosas ya más de bajo nivel... Que usamos todos, ¿no? O sea... X4 lo usamos... La mayoría de la gente en Linux... Yo creo... Sí. Toda esa infraestructura de bajo nivel... Que ahorita asumimos... Que está bien escrita... Y que está allí... Que se empiece a hacer en ROST. Sí. Sí. Eso sería el... El... Como tú decías... El killer feature... Que vayamos empezando a movernos para allá... Pues ya que empezamos a hablar un poquito de esto... Sin querer... Pues ahondemos más en ello... En... ¿Qué tipo de aplicaciones se pueden construir con ROST? ¿No? Que siempre es la... La pregunta del millón... Para alguien que... Que se viene iniciando en el lenguaje... ¿No? ¿Qué puedes hacer con el lenguaje? Yo creo que... Este año ha sido curioso... Digo... Un poquito... El tema de la nube... El reto más importante ha sido el tema de escalar... Digo... Todas las nubes... Han tenido crisis este año... De caídas... No hay nada que ocultar... Ya es este... Parte de lo... De paparazzi... De te... Pero al final del día creo que... Cuando te pones a ver por qué están dándose las caídas... Pues bueno... Obviamente te das cuenta que la ingeniería que hay detrás... Este... No es cualquier ingeniería... ¿No? O sea... Sino que al final del día... Ya los retos que... Se han dado en dichas caídas ha sido por ese escalamiento... Que son problemas... A veces que no se había enfrentado nadie... En el tema de sistemas distribuidos... ¿No? Creo que digo... Obviamente ahorita como decíamos... Este... Posiblemente... Módulos de kernel... Es uno de los primeros puntos que... Del lado... Que estamos viendo... Bueno... Interfaz de usuario... Este... WebAssembly... Que tenemos platicado... Pero creo que donde yo también veo mucho... El futuro de... De aplicaciones ROS... Es esos servicios... De... Distribuidos... Que ya nos permiten ahora sí empezar a hacer un cómputo distribuido... Más... Bueno... Todavía no puedo decir que hemos llegado al modelo... Total de... De cómputo distribuido... Ustedes bien lo saben... Todavía tenemos este... Pues esas nubes acaban siendo al final del día... Grandes nichos de cómputo... Pero creo que el siguiente paso... Que nos debe impulsar esto es a... A que podamos hacer ese famoso modelo de PID... Que no sé si estoy hablándolo ya de una manera muy antigua... Muchos van... Los que son de mi edad... Se me acordarán de Napster... Pero... Esos modelos de PID quizás... Pueden ser mejor... Aprovechados... Y que al final del día... Este... Eso es lo que nos permite... Entonces... A lo que voy yo es que creo que uno de los temas importantes de Ross es... Aplicaciones distribuidas... O sea... Pero no... No monolitos enormes... Ni servicios enormes... O quizás encapsulados en una nube... Sino que empecemos a tener un modelo más... Este... Personalizado de cómputo como... Como decía Federico... Igual decía... No quieres una nube... Que puedas hacer tu propio modelo de cómputo... Creo que ahí está ya genial... Y que empiece la... La comunidad empezará a generar código para este tipo de cosas... Estoy igual haciendo mucho futuro... Pero... Bueno... Teres había como proyecto... Pero quizás podríamos ir por ese camino... Como tal... El siguiente paso... Al modelo actual... Que es la nube... Que ahorita es lo que está... Dándose como cómputo distribuido... Esa es mi... Esa es mi opinión... Fons... Vas... Te veo como que quieres decir algo... Pero como que no... Es que... Estaba pensando... Porque bueno... En general... Creo que lo que más me entusiasma a mí... Es WebAssembly... Que... Incluso... Lo he probado... Pero... Yo creo que... La oportunidad... Más grande... Desde mi punto de vista... Está justo... En... En reescribir... Todos esos componentes... Que ya tienen muchos años... De muy bajo nivel... Y que podrían mejorar... Muchas cosas... ¿No? Que podrían mejorar... Performance... Que podrían mejorar... Seguridad... Eh... Como... No sé... Hay muchas cosas que... Todavía la gente como que... A veces bromea con... Con... Ah... Que... Que Fortran... Que ya no existe... Que Cobol... Y la realidad es que... No sé... Por ejemplo... Cosas como Python... Tienen por debajo... Librerías escritas en eso... Y... Y una razón de por qué no... No desapareces... Porque nadie le ha metido mano... A ese nivel... ¿No? Yo creo que ahí... Hay muchas oportunidades... De... De mejorar... Y que además sería... Mejorar el ecosistema... Para todos... ¿No? No para un lenguaje en específico... Ni... Y un sistema... Operativo en específico... Creo que ahí es el... La oportunidad grande... Sí, claro... ¿No? Ya hemos visto esfuerzos en... En otros lenguajes... Para mejorar sus propios lenguajes... Como... Como lo es... Este... Ruby... ¿No? Que está... Portando algunas de sus cosas... A... A Rust... Para mejorar el rendimiento... Entonces, sí... Esa es una parte interesante del lenguaje... ¿No? Que tal vez no... No se ha usado como totalmente... Todo... Sino para mejorar al... A algún componente... ¿Sí? Federico... ¿Quieres agregar algo? Pues sí... Se pueden construir muchos tipos de aplicaciones con Rust... Yo creo que... Donde más te conviene... Es donde requieres... Mucho determinismo... En... Cuanto... Por ejemplo... El manejo de recursos... ¿No? O sea... El manejo de memoria... Eh... Los... El problema que tienen los lenguajes con recolección de basura... Es que... Pues... No es... No son... El manejo de recursos no es... No ocurre de forma... Determinista, ¿no? O sea... El recolector de basura... De repente... Por ahí decide cuándo hacer recolección... Y pues ya... Podrá... Compactar el heap... O... O lo que sea, ¿no? Y... Si es posible escribir software muy eficiente... En lenguajes como... Java... O... C Sharp... O F Sharp... Pero tienes que... Digo... Como con cualquier lenguaje... Tienes que aprender los truquitos... Para... Realmente hacer buen uso del recolector de basura, ¿no? Este... Los recolectores de basura de... De... De los lenguajes con máquinas virtuales... Eh... Suelen estar ya muy... Muy pulidos... Muy bien escritos... Para que... Cuando tienes una funcioncita... Que genera un chorro de valores temporales... Para calcular un resultadito final... Pues que todos esos valores temporales... Este... Se recolecten... Inmediatamente, ¿no? Que no pasen de la primera generación... Del colector de basura... Pero si tus datitos... Pasan de la primera generación... Híjole... ¿Quién sabe cuándo se van a recolectar, no? Este... Y en Rust... Eh... Es perfectamente predecible... Cuando van... A recolectarse... O liberarle... Pues cuando salen de... De... Del... Del scope... Cuando salen del alcance de tu código, ¿no? O sea... Son como los... Es como los destructores... De C++... Que termina tu función... Y pum... Los datos... Que no... Que no se escaparon al heap... Ya... Se recolectan... Y ya... Punto... Ahí mueren... Este... Eso también tiene problemas, ¿no? A veces sí quieres... A veces liberar tu memoria... Sí es... Tardado... Y a lo mejor sí te gustaría... Como que mandarla... A otro thread... Para que allí libere todo el mugrero, ¿no? Mientras tu thread principal sigue corriendo... Pues bueno... Hay que... Hay que aplicar técnicas diferentes... Pero... Rust de entrada... Pues tiene manejo de recursos muy... Muy predecible... Muy determinista... Esa es una, ¿no? Y la otra es que... Como no es un lenguaje dinámico... Es un lenguaje estático... O sea... A diferencia de lenguajes como... Python o Ruby... Eh... Pues todo es más pequeño, ¿no? O sea... Cuando tú en Python... Haces... Self.campo... Igual a 5... Eh... Pues... ¿Qué ocurre, no? Eh... Tienes una de referencia... Del pointer a self... Pero no tienes una lista de campos... Tienes una... Tienes un diccionario, ¿no? Entonces el lenguaje... El intérprete tiene que ver... Si tu diccionario contiene un campo... Que se llama... Campo... Y antes de poder verlo... Pues tiene que hacer un internizado... Un internizado del string... Campo... Para no comparar strings todo el tiempo, ¿no? Entonces... Busca en la tabla de hash... De tu diccionario... A ver si hay una cosa que se llama campo... Y si sí la hay... Pues bueno... ¿Qué tipo tiene? Porque es de tipos dinámicos, ¿no? ¿Es un entero? ¿Es un string? ¿Es otro diccionario? ¿Es un objeto? ¿Qué es? ¿No? ¿Le puedo asignar un 5? ¿Sí o no? Entonces... O sea... Como que hay mucha verborrea intermedia... Que está bien... O sea... Así funcionan los lenguajes dinámicos... Pero... Quiere decir que no... No está corriendo a la velocidad máxima... Que podría correr tu CPU, ¿no? O sea... Estás haciendo... Mil de referencias... De apuntadores en memoria... Busquedas en tablas de hash... Este... Este... Peticiones de memoria temporales... Mientras que si tú en Rostra... Haces self.campo igual a 5... Eso compila una sola instrucción... ¿No? O sea... De referencia... Tu... Tu... El pointer de tu self... Súmale el offset de tu campo... Que ya lo conoce el compilador... Y embarrale un entero... Porque ya sabe que es el tipo correcto... ¿No? No te va a dejar cambiar el tipo a un string... Python y Ruby... Si te dejan hacerlo... Porque pues así funcionan... Y pues es... A veces es muy útil... Pero bueno... También luego tienes que escribir... Montañas de pruebas unitarias... Para ver que siempre se le signen enteros... Y no strings... O... Que tu campo sí esté presente... Y que no te regrese... Indefinido... O non... O lo que sea... ¿No? O sea... Son estilos diferentes de programación... Pero Rostra es muy... Muy... Estático... Muy predecible... Y a veces pues eso es lo que quieres tener... Perfecto... Bien... Antes de pasar a esta pregunta... De los modelos de programación de sistemas... Bueno, sí... Pasemos a esta y luego a la que yo quiero hacer... Que me interesa... Modelos de programación de sistemas... Al que nos puede llevar Rostra... ¿Qué piensan? Gus... Bueno, pues de entrada... El tema... De concurrencia... Como también platicábamos... Es... Algo muy interesante... Que ya... Ya te lleva a otros caminos... ¿No? De... De ya no estarte preocupando... Por tu manejarlo... Eh... La concurrencia... Como solía hacerse... ¿No? Y... Y los problemas típicos... ¿No? Y es a lo que voy... Que al final del día... Creo que... Rostra nos puede llevar a un modelo... Donde... El manejo de concurrencia... El manejo de poder tener tareas... Eh... Paráreas activas... Y... Y secciones... Bueno, con secciones críticas... Algo que de repente... Era... Difícil de desarrollar... Creo que nos puede llevar por ahí... Entonces... Digo... Hace ratito hablaba del tema de escalar... Etcétera... Eh... Pero también... Como les vemos... Está de manera eficiente... Pero lo que voy a decir... Es que también... Este... Posiblemente... Los modelos... Que ahorita... Ya se están dando de... Inteligencia artificial... De... Robótica... Que obviamente... Ya está muy pegado al hardware... Siento yo que todavía falta mucho por explorar ahí... ¿No? En este tema... Donde realmente... Eh... El hardware... Podamos sacarle todo el provecho... Para... Podamos este... Tener muy bien... Como dice Federico... Muy bien manejado toda la parte de lo que es... La certidumbre... El manejo de recursos... Etcétera... Y poder generar esa capa... Que de repente... Eh... Se puede hacer una relación muy... Interesante... Para que el software y el hardware... Ya no sean... De repente... Algo tan peleado... Que es lo que siempre hemos visto... En la... En la curva... Siempre que el hardware va más rápido que el software... Y que al final del día... Eso nos prometía hace mucho... No sé cómo llaman este modelo... Que... De repente me firmas por el camino de inteligencia artificial... Este... Robótica... Etcétera... Sí... El kernel ya no va a ser algo estático... No quiero decir que va a ser como el modelo típico de micro-kernel... Ni quiero levantar aquí una... Una religiosa entre micro-kernel y los kernels actuales... Pero sí quizás nuevos modelos donde... Este... Podamos ya ir... Eh... Aprovechando mucho el tema del hardware... Eh... En situaciones de concepto quizás se llama no aterrizarlo... Pues mucho lo que... Lo que la programación de sistemas ya... Ya no solamente va a manipular archivos... Ya no solamente va a manipular procesos... Que son muy necesarios obviamente... Como el corazón... Pero creo que el siguiente paso a la programación de sistemas... Que aparte es todo el tema de comunicación, etcétera... Es el tema de cómo... Ir explotando muchas variantes más de hardware que... Y... Y quizás no sea tanto de... De seguir un modelo tan estático de un sistema operativo como lo conocemos, ¿no? Como tal... Creo que va por ahí ese camino del modelo de programación de sistemas... Yo ahí... Ahí coincido con vos... Eh... Que justo platicábamos de eso el fin de semana que... Que desde el inicio hablábamos mucho de... De esto es para sistemas y es como muy cercano al hardware, ¿no? Como lo más cercano al hardware que necesites... Ahí es donde está la potencia... Y a pesar de que ha evolucionado mucho el lenguaje y ahora estamos probando otras cosas... Eh... No sé cómo llamarlo, pero coincido en eso, ¿no? O sea... Este... Estos modelos de microkernel o... O esto del... Del build root... Eh... Creo que... Por ahí es a donde... Es una de las... De las cosas a las que se... Se puede enfocar bastante. A mí lo que me emociona mucho de ROST para la programación de sistemas... Es que hasta ahorita... ¿Qué es la programación de sistemas? Pues es la... Es la programación de cosas de infraestructura... Más o menos de bajo nivel, ¿no? Algunos dicen que la programación de sistemas es... Donde los detalles sí importan, ¿no? Este... Que es medio... Una forma medio mamonzona de decirlo... Pero... Eh... Si te bajas y te bajas de nivel en el stack... Llegas a un punto donde... Sí importa cuánta memoria consumen las cosas... No... No es un... Script en Python que... Bueno... Si ocupa dos gigabytes... Pues no hay bronca, ¿no? O sea... Total va a correr... Este... Un par de segundos y ya... Si no... Cuando sí necesitas... Este... Un componente que está corriendo... Pues... Días y días... O meses y meses... Y no quieres que... Crezca su consumo de recursos... O sea... Sí importa... En esos detalles... Este... Si en Python... Una parte de tu código tira una excepción... Y otra la cacha y la ignora... Pues bueno... Luego no pasa nada... Porque... En realidad no está haciendo... Gran cosa... El programa, ¿no? Pero si... Si una parte de tu... Código en Rust... Este... Pues acces... Quiere accesar un elemento... Un arreglo... Que no existe... Y ese thread paniquea... Pues... Es un error de programación... Y tienes que manejarlo, ¿no? Yo creo que un... No es... No es un error de diseño... Pero es una... Friega... Para los programadores... Es que lenguajes como Python... O C Sharp... O Java... Combinan el concepto de... Errores de los que te puedes recuperar... Por ejemplo... El archivo que querías abrir... Pues ya no existe... Lo confunden con... Errores de programación... Que... No hay vuelta de hoja... Tienes que tirar el programa... Y... Y abortar, ¿no? Este... O sea... En Python... Si abres un archivo... Y no existe... Tira una excepción... Y si intentas accesar un campo... Que no existe... De un objeto... Pues tira una excepción... Y si intentas... Accesar un elemento... De un arreglo que no existe... Pues tira una excepción... Entonces... Es... Es difícil... Saber... A dónde va a brincar tu programa... ¿No? A qué parte del código va a brincar... Entonces la gente... O cacha excepciones por todos lados... Y las ignora... Sin propagarlas como debe ser... O se vuelve una lata... Auditar ese código... Para ver que esté haciendo cosas... De forma robusta, ¿no? Entonces bueno... Hay que tener mucha... Como mucho callo... Para saber cómo manejar eso... Y cuando haces programación... Lenguajes de bajo nivel... Como C o C++... Es bien difícil... Este... Dos cosas... Es bien difícil meterle mano a código... Que no conoces bien... Y si tú eres el... Quien mantiene ese código... Es bien difícil revisar... Los parches que te mandan, ¿no? Cuando te mandan un parche para código en C... Híjole... En cada puntito... En cada línea del parche... Tienes que ver... A ver... ¿Están liberando bien esta memoria? A ver... ¿Están pasando del rango que soporta... El tipo de esta variable? A ver... Este... ¿Este dato está inicializado o no inicializado? O sea... Es mucha... Es mucho barullo mental, ¿no? Que... Que... Te hace que solo la gente muy experimentada... Es en la que confías para escribir ese código a ese nivel... Y eso... Como que segrega a la gente que apenas es novata, ¿no? Algo que nos dimos cuenta en GNOME cuando empezamos a meter Mono... O sea, la implementación libre de C Sharp... Es que se volvía mucho, mucho más fácil revisar los parches que mandaba la gente... ¿No? Porque... Pues aunque fueran novatos... No supieran lo que estaban haciendo... Pues tú asumías que el lenguaje solito iba a liberar la memoria de forma correcta... No iba a dejar archivos abiertos cuando no debía... O sea... Pues es un lenguaje de más alto nivel, ¿no? Y te maneja muchas cosas automáticamente... Pero nunca habíamos tenido algo similar para... Lenguajes de bajo nivel... Y en ROST ya está... Entonces... Revisar parches de ROST es muy bonito porque... Sabes que el compilador es un cabrón, ¿no? Y que no te va a dejar hacer muchas estupideces que... Pues qué haces sin querer a la mitad del desarrollo, ¿no? O sea... Sabes que el compilador te está echando la mano para... Checar muchas cosas que tú tenías que checar a mano... Este... No te tienes que preocupar por el manejo de recursos... Porque el lenguaje lo hace solo... Y más bien... Pues te tienes que fijar en... Pues... Cuestiones de estilo... O que se haga lo que... Lo que quieres que haga... Pero ya no es este... Mantener al bebecito que es el lenguaje que requiere atención... En todo momento, ¿no? Y eso... O sea, está trayendo la... Nos está ayudando a traer la programación de sistemas para todos, ¿no? Nada más para la gente que tiene allí años y años... Metiéndole mano... Yo creo que eso es muy importante... Si no, mucho de lo que aspira a ROST es que el compilador... Este... Muchos lo dicen... Que el compilador sea... Como tu tutor... Sí... O que te vaya guiando... Eso es a lo que... A lo que aspiran... Y la verdad es que sí... A veces... Más que tutores... Es como un supervisor... O un jefe regañón... Así de... Esto no lo debe usted hacer así... Pero... Es el sensei, ¿no? Que la riegas y... Te da un manazo... Y tienes que ir usted... A volver a meditar... Como... Como resolver tu problema... El Miyagi... El Miyagi... Sí, 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 sí... No... O sea... La conversación que tienes con el compilador... No es... O sea... Va más allá de los errores de sintaxis... No es de que... No, güey... No has entendido en realidad... Este... Lo que está pasando con tu data flow... No has entendido el modelo de lo que quieres hacer... Y no te lo dicen... ¿No? Tú lo tienes que descubrir... Pero el compilador te ayuda a... A descubrirlo... Y en un lenguaje como C... Si no hay errores de sintaxis... Jala, ¿no? Y ya... Se caerá horriblemente... Pero ya... No te dice nada más el compilador... Y en Rost te dice... No, fija... Esto no se puede... Porque aquí ya estabas mutando este dato... ¿No? No, no, no... Si mandas esto a otro hilo... Tienes un data race... Y eso está mal... Y bueno... ¿Qué quiere decir en el esquema de cosas de tu problema? Pues bueno... Ya es tu bronca... Pero es una conversación con el compilador... Que te está... Revisando... Pues las regadas obvias, ¿no? Sí... Sí, justo esto... Esto es lo que ayuda mucho, ¿no? Que es una conversación, ¿no? Es como de... Ah, pues... Pues sí, ya compiló... Como... Sí... Ah, está bien... Que te bendiga Dios... Y a ver cómo te va, ¿no? Si... Si no, si se abre una... Una conversación... No es algo animado, ¿verdad? Pero... Si vas aprendiendo... Vas obteniendo retroalimentación... Sí... Y eso te da la seguridad de que... Bueno... Sí, el programa que estás haciendo... Tiene un nivel de fielidad bastante bueno... Y creo que... Ahorita mucho... Eso es muy bueno... Porque... También la tendencia... Y... Y... Olvida el tema de los sistemas distribuidos, etcétera... Ya... Ya... La manera como diseña... Sí... Codifica las cosas... Mucho pensamos en la resiliencia... Es decir... No... El mundo no es ideal... Siempre pensábamos que era ideal... Pero realmente... Pues es... Un mundo donde... Es propuesto que vaya el hardware... La comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que también... En ese sentido... Ese modelo... Que... De programación de sistemas, ¿no? O como queramos llamarle... También nos va a llevar mucho a ese aspecto, ¿no? Que... Que gracias a que tenemos una... Una plataforma así... Segura en el diseño propio del lenguaje... La resiliencia... Eh... En su diseño también va a poder hacerlo, ¿no? Y es para que en un futuro... También lleguemos a un... Un nivel de madurez... En... En los modelos de programación... Y yo creo que Ross podría aportar mucho... Donde la resiliencia sea parte... Ya de... De... A veces de... De las instrucciones... De repente del código, ¿no? Porque como decían... Ah... Manejar excepciones, etcétera... De repente... Es algo confuso... O se te puede meter por... Por todos lados... Pero si ya... Piensas más bien... Si va a haber un error, etcétera... Pero hay que manejarlo... Afrontarlo... Y cómo recuperarnos... Creo que ese es el punto también... Que nos falta mucho por trabajar... En la comunidad de desarrollo... Son nuevos modelos... Pero sí he notado que la industria... Bueno, el tema de la industria... También ya le está... Asustado mucho el tema de resiliencia... Creo que también por eso está... Creciendo más Ross también por ahí... Sí, claro... Algo más que quieran agregar... Antes de pasar a la otra pregunta... Que es mía... Por eso que mencionas... Lo de resiliencia... Eh... Me recordó que... Ya que has... Refactorizado Ross... Un buen rato... Este... Pues te encuentras... Descubres patrones, ¿no? Que... O sea... Como queda más bonito tu código... Es como que teniendo un cacho... Donde interfaseas con el mundo imperfecto... Ves que todo esté bien... Pasas a una etapa... Donde ya sabes que todo está bien... Y haces tu cálculo... O lo que tengas que hacer... Y luego tienes otra etapa... De interfasear con el mundo imperfecto... Donde sacas tu salida... O... Pintas una imagen... O escribes unos logs... O lo que sea, ¿no? Entonces la parte de en medio... Puede ser linda y perfecta... Y usando todas las monedas... Del sistema de tipos... Y las interfaces... Con el mundo imperfecto... Allí sí es donde metes... Todos los options... Y todos los results... Y toda... Todo lo... Pues todo lo que... Te puede indicar que... No, este dato... Pues... No sé si sí lo tengo... O no lo tengo... ¿No? Y así... O aquí está lo que puede fallar... Y lo que no puede fallar... Pero como que tienes un núcleo... Muy bonito... Y... Ya que aprendes a refecturizar tu código... De esa manera... Ross es realmente... Realmente hermoso... Te permite hacer cosas muy, muy bonitas... Sí... Gracias... Pues... Bien... Ya hablamos mucho de muchas cosas bonitas del lenguaje... Pero... Ahora hablemos de lo malo... ¿Qué le ven de malo a rostro? O tal es no malo... Pero que... En este momento le hace falta... Y que... Ven que agregaría mucho valor... No sé si ser más claro en muchas cosas... Sintact... Digo... El lenguaje está muy bien definido... No quiero tampoco que... Se vaya... Volta yo aquí una polémica... Pero... Es siempre... Cuando aprendes un lenguaje... Pues... Te sientes natural escribiendo en él... Etcétera... Y a veces es un tema... ¿No? La curva de aprendizaje... ¿No? Creo que ahí... El lenguaje está aprendiendo... Bueno... La comunidad está aprendiendo mucho... De cómo ir generando el lenguaje... Lo hemos visto... Se han utilizado muchos... Este... Temas de sintaxis... Este... Más el tema de... Cómo prestar... O cómo este... Aceptó el tema del manejo de memoria... Pero al final del día... Creo que ese es el camino... ¿No? También mucha gente dice... Bueno... Es que el compilador... Este... Se tarda... ¿No? Pero estás pagando ahí... El tiempo que estás pagando por compilar... Creo que... Es muy bueno... Porque realmente... Este... Te está perviniendo todos los problemas... Que... Que te pueden hacer... De varios días... Inclusive... Y pérdida de dinero... Inclusive... En depurar... ¿No? Un error catastrófico... Entonces... Este... Creo que nomás aquí... Él sería el único... Para poder... De alguna manera... Ayudar... A que la curva de aprendizaje... De los equipos de programadores... Este... Se vaya menos... Sea un poco más natural el tema... Pero... Más que sea una crítica... Habrá que trabajar mucho... En ver cómo... Cómo ir evolucionando el lenguaje... ¿No? Creo que... Hemos visto... Año con año que lo siguen... Llevando así ese tema... Más... De hacer más comprensible... Sí... Sí... Yo creo igual... Como... Es... Primero... Seguir creando recursos de aprendizaje... Que nunca están... Nunca sobran... Eh... Por eso... ¿No? Porque creo que todos coincidimos en que... Es muy mantenible... Lo puedes debuggear súper bien... El compilador... Primero lo odias... Pero luego le agradeces todo lo que te cuidas... Pero... Pero la curva es... Es pesada... ¿No? Y sobre todo algunos conceptos... Entenderlos... Entonces... Creo yo el... Además de recursos de aprendizaje... Algo que... Que falta es... Extender esos patrones... O esos conceptos que tenemos en... En Rust... Como extenderlos a otros lenguajes... O a otras aplicaciones... Para que la gente los vaya entendiendo en su mundo... Y... Y sea menos difícil... Entender los conceptos de Rust... A mí me parece que... Que es como un gran problema... ¿No? Este... Que a veces... Te rompe mucho el cerebro... Como... Como está diseñado... Eso... En términos de... Rust sí tiene un problema a tiempo de compilación... Y... Que como ya dijeron pues... O sea... Sí es un buen precio... O sea... O sea... Si es un buen... Un buen... Este... Negocio... Cuánto tiempo pagas de compilación... Por cuántos bugs te ahorra... Todo el análisis estático que hace el compilador... ¿No? Pero... Rust tiene el mismo problema que tiene C++... Con la forma en que se compilan los tipos de datos genéricos... Y como se compilan los templates en C++, ¿no? Las plantillas... Este... Cada vez que tú... Tienes una biblioteca... Un crate... Que exporta un API con tipos genéricos... Eh... Cada vez que tú la llamas con un tipo diferente... Hay que recompilarla... ¿No? Porque el compilador genera esas funciones... Explícitamente en línea... Para... Para los tipos de datos que le estás pasando... Este... Eso... Alarga el tiempo de compilación... Y hace que tus binarios sean más grandes... ¿No? Cuando tú compilas... Por ejemplo, si usas... Vec, ¿no? El tipo de vectores... Pues ve que es genérico sobre el tipo de cada elemento... Entonces, si tú... Si tu programa usa un vector de enteros... Y un vector de strings... Y un vector de... Caracteres... Y un vector de flotantes... Pues hay... Cinco o seis versiones del Vec... Compiladas dentro de tu binario... Este... Y bueno, eso lo hace más grande, ¿no? Que... Con... Con... Cositas tan de bajo nivel... Y tan tan comunes como Vec... Pues en realidad no hay tanto problema... Porque allí sí quieres que todo sea así... Lo más súper rápido posible, ¿no? O sea, sí quieres que el acceso sea de una instrucción... A cada elemento y cosas así... Pero cuando tienes bibliotecas de muy alto nivel... Que todo lo hacen con... Con tipos genéricos en el API público... O sea, a lo mejor ya no está en buena idea, ¿no? Este... Luego te encuentras crates... Donde para usar un... Para usar... Lo que ofrecen... Tienes que definir... Este... Tienes que implementar cinco trades para un tipo... Este... Crear otro tipo con cinco tipos genéricos... Y así se... Y es una lata, ¿no? O sea, entender cómo... Cómo está construido eso... Sí puede ser una lata... Y puede generarte mucho código, ¿no? Mientras que si lo hicieran con... Decir... Ok... Pues no me puedes llamar con todos los tipos que tú quieras... Sino con solo algunos... O que tenga un API más abstracto... Que no te permite ver las entrañas de la implementación... Sino... Que todo te lo hace con... Con este... Llamadas dinámicas de funciones y así... Pues genera mucho menos código... Y en realidad... Puede que no sea... Más lento porque es código ya de mucho más alto nivel... O sea, depende, ¿no? Entonces, ROS tiene ese problema del... Del tamaño del código que generan... Con los genéricos y los templates... Igual que ese más-más... ROS tiene... El modelo de compilación es muy superior al de 6 y de C++... Esto de que la unidad mínima de compilación es un crate completo... Es fabuloso... Te permite hacer muchas cosas... Este... De eficiencia y de... Pues de conveniencia para el usuario, ¿no? Pero... La forma en que está... Hecho Cargo... Cargo... Quisiera... Tener el control de toda la compilación de tus binarios... Pero eso no... Luego no se integra muy bien con sistemas de compilación... Externos o más grandes, ¿no? Como... Mesón... O Autotools... O Basel... O Book... O todos esos, ¿no? Porque... Cuando vas a escribir un modulito en ROS para integrarlo en un programa más grande... Que esté escrito en otro lenguaje... Usualmente el sistema de compilación que quiere tener el control de todo... Pues es un sistema como Meson o como Basel, ¿no? Y esos quieren a fuerzas poner los binarios en cierto lugar en el disco... A fuerzas quieren los pasos intermedios de la compilación en otro lugar... Este... A fuerzas quieren tener su propio caché del código a compilar... O sea, como que... Falta mucha integración entre Cargo... Y estos otros sistemas, ¿no? Estos otros sistemas quieren ellos saber la lista de dependencias de tu código... Y Cargo dice... No, yo bajo mis credits y los compilo, ¿no? Entonces, como que todavía falta hacer allí mucho trabajo de integración entre... Entre ese tipo de cosas... Hay un working group dentro de ROS que está lidiando con eso... Entonces, bueno, ojalá y pronto haya soluciones, ¿no? Pero problemas... Hay problemas de integración con sistemotas más grandes, ¿no? Pero, bueno, poco a poco. Sí, sí, claro. Bien. Pues ahora... La siguiente pregunta... Que estamos hablando un poquito con Federico... ¿Cómo ven el aspecto de las chambas de ROS en México y Latinoamérica? ¿Va a crecer? ¿No ven posibilidades de crecimiento? Y más bien sería un modelo, pues, remoto... Que la pandemia lo ha hecho crecer bastante y trabajar para empresas de países europeos y Estados Unidos. ¿Ustedes cómo ven ese lado? Yo ahorita veo que la industria... Está generando software de sistemas y todo la que... O hardware también. Creo que va a empezar a dejar mucho este tipo de trabajo. O sea, sí veo que va a crecer. Pero todavía no lo veo en un nicho como tipo financiero. O lo que entrega ya servicios de usuarios finales, ¿no? Este retail, la verdad. Pero sí, yo le diría a los que nos están oyendo es que... Sí, sí, volteen a ver a ROS. Porque la oportunidad de trabajo que viene es con empresas... No, no se lo trata, tienen que ser grandes. Con la que están... Están generando nuevos modelos de cómputo, como los que decíamos, etcétera. Y realmente va mucho también en función de cómo está la industria. No quisiera decir un país, porque quizás ya tendremos a otras discusiones, pero sí la industria por segmentos, ¿no? Y como dice, me parece que también como ahorita el lado bueno de todo esto que vivimos este año, es que está permitiendo darse cuenta que no hay que estar en una oficina encerrados para poder crear, ¿no? Eso creo que es algo muy importante. Entonces, también está abriendo un modelo bastante distribuido de trabajo, etcétera. Ya que ya se necesitaba hecho poner realmente en reto. Entonces, creo que sí, ROS, sí veo que hay trabajo. Tangiblemente no les digo que abro aquí en la bolsa de trabajo de Software Guru, por ejemplo, otras, si querían, ah, cito ROS, es muy poco. Pero sí ya he notado, les digo, en la empresa que yo trabajo, sí, de repente ya hay decenas de trabajo donde te pillan ROS, y ya que empiezas a hablar así es porque dices, ah, se está conociendo algo interesante. Sí, sí, están buenos proyectos ya por detrás. Sí, igual no podría decir como un país o Latinoamérica o algo, pero yo sí he visto un incremento en vacantes, sobre todo. Ay, creo que perdimos a Fons, soy yo. Sí, creo que se fue por unos momentos. Sí, yo ya se congeló. Sí. Ya se fue. Sí, lo perdimos. Bueno, adelante, Federico, en lo que regresa Fons. Pues no estoy muy enterado de los mercados de trabajo. Yo estoy cómodamente en SUSE desde hace mucho tiempo. Y pues sí hay interés por gente que pueda trabajar a los niveles del stack donde se puede aplicar ROS. Y tal vez todavía no te dicen, necesitamos un rostacio, ¿no? Queremos contratar un rostacio. Pero yo creo que en un futuro muy cercano sí va a ser muy atractivo ver que vienes de ese background, ¿no? De que, ah, sabe de programación de sistemas y ha trabajado con sistemas. Así que sí requieren mucho cuidado y mucha correctez y así, ¿no? Ojalá. Es lo que hablamos siempre, ¿no? O sea, la gente que se puede dar el lujo de aprenderse muy bien es gente muy privilegiada, ¿no? Que tiene cantidades infinitas de tiempo para ponerse a rascarle a los bits y bytes, ¿no? Y a lo mejor en lugares como México pues no tenemos tanta gente tan privilegiada, ¿no? Pero si rost ya te permite hacer eso de cajón porque no hay que estar checando todo, todo el tiempo pues ojalá y sí sí ayude a a que la gente de abajo pueda hacer programación de sistemas. Sí, no es... Sí, el privilegio de de tener una estabilidad financiera no todos lo tienen o ni siquiera una estabilidad financiera sino un... tener el mínimo para vivir adecuadamente es muy difícil entonces, sí, ese es un gran reto en nuestros países, México y Latinoamérica entonces, a ver qué nos depara el futuro. Juan Rosa Fons, regresamos contigo Ya no sé hasta dónde me escucharon pero... pero sí, justo eso decía, ¿no? como empresas medianas que lo... que lo están experimentando y... y por un lado lo que creo que le hace falta o nos hace falta como empujar mucho es replicar patrones y eso como decía Federico, ¿no? va a ser apreciado como... ah, mira sabes manejar bien no sé, los trades y entonces puedes implementar algunos patrones en otros sistemas que tenemos creo que eso va a ser valioso también algo que ahorita estoy notando yo fui de los que me tocó la ola de Java y también cuando daba clases pues inmediatamente la academia se volcó a crear para el Java, ¿no? digo, aparte quitó mucho el tema de C++, ¿no? que era muy complicado enseñar objetos con Java digo, con C++ digo, no sé si por qué yo ya me alejito pero no he visto Ross tan ligado en el tema académico no sé y los demás si han tenido alguna oportunidad de ver de las nuevas generaciones los profesores que están enseñando en cátedra de Ross todo eso ya es como que cuando ya salgan sea otro tema o para maestrías y doctorados ¿no? pero creo que también eso también está dando señal que ahorita como que también la industria de alguna manera pues no está diciendo que queremos Ross todos ¿no? pero sí sí veo que que también ahí empieza cuando empezamos a ver que la academia empieza a decir en las universidades ¿quién va a aprender Ross? etcétera, etcétera también ya empezaron a darnos buena señal ¿no? como tal ahorita por dogma hay que enseñar la señal más a la gente que va a estar muy cerca de hardware o de software como tal ¿no? y por omisión es lo que hace pero de repente sí siento que que inclusive de repente se pide a la gente mucho en la sintaxis y no tanto como programar ¿no? entonces que también creo que hubo un punto importante por cierto que habíamos de trabajar ya contesté una pregunta para el próximo año sí, sí, sí justo es lo que iba a comentar que sería muy interesante poder lograr un proyecto con la academia que yo en no sé hace algún tiempo hace dos años o algo así busqué hacer una alianza con o hacer algo con la escuela donde yo estudié pero al final no no se pudo concretar es es difícil este pero sí sí sería muy bueno algo con la academia si hay algún maestro viendo aquí que le interese igual podemos hacer un un training para maestros un training de trainers para maestros y pues empezar empezar a difundir dos en la academia también hay como que reescribir mucho material educativo usando rost y se podría hacer bien bonito ¿no? los kernels estos experimentales que están escritos en rost el el de philip opperman y todos esos híjole comparas este cómo botean esos kernels con cómo botea el kernel de linux y dices ay güey a este sí le entiendo ¿no? o sea es muy claro que ok poner el cpu en modo protegido ok poner este cargar el page table ok porque pues ya tiene el código con el sistema de tipos para que todo eso te lo haga muy obvio ¿no? y cuando lo hacen en c se les hace muy fácil de bueno aquí tiramos tantito ensamblador y ya ¿no? y bueno aquí pues inicializamos no sé qué cosa y quién sabe en qué orden y pues jala pero estos kernels nuevos escritos en rost están bien bonitos ¿no? entonces se podría hacer una clase de sistemas operativos basado en eso bien chida ¿no? o bueno o sea rost rost viene en buena parte de OCaml ¿no? no sé si alguien conoce OCaml pero si ahorita saben rost y se ponen a leer código en OCaml te aseguro que le entiendes ¿no? es muy similar y bueno OCaml era como que lo máximo de lo máximo para escribir compiladores ¿no? precisamente porque pues tiene en OMS con variantes iguales que las de rost ¿no? entonces si en un compilador tienes este pues que un token puede ser o un paréntesis o un número o un símbolo o no sé qué pues eso es perfectísimo para ponerlo en un enum con variantes ¿no? y eso es lo que hacían en OCaml y por eso se les hacía muy fácil hacer compiladores en ese lenguaje y bueno escribir compiladores en rost es bien chido ¿no? es como que habría que escribir mucho material educativo en términos de rost sin sin todo lo que te hace feo hacerlo en C ¿no? o sea lees el dragon book de compiladores el libro del dragón que está en C y pues dices qué hermosos son los compiladores ay pero qué pinche feo es hacerlo en C ¿no? porque si quiero representar un token necesito dos cosas ¿no? un enterito para mi tipo de token y otro dato para los datos del token y siempre van separados y ay como que es horrible el código ¿no? y rost pues si te da facilidades para tenerlo todo así bonito entonces sería interesante ver cómo se hace llámenos si si están maestros por aquí interesados igual y podemos armar algo en un conjunto pues sigamos la última pregunta si no es que hay algo más de parte de ustedes lo siento por el perrito es mi vecino los mejores recursos para aprender rost ¿cuáles recomiendan? ¿cuáles les han gustado? ¿es mejor darle duro al rost en lugar de perder tiempo perder tiempo en recursos? ¿cuáles recomiendan? búsquense ahorita los blogs que está poniendo la gente del adviento de código en rost están buenísimos el adviento de código es una cosa que ahora está saliendo cada diciembre que cada día de adviento sale un problema este pues de programación ¿no? y son problemitas así de pues que con unos cálculos sencillos encuentras una respuesta pero el chiste es escribir el programita para eso ¿no? y están súper divertidos los problemas hay gente blogueando al respecto de cómo cómo van aprendiendo rost y cómo resuelven los problemas están súper chidos el otro día me encontré este sitio que puse en el chat que se llama cheats.rs y es como que pues es un acordeón de todo rost ¿no? entonces ya que ya que más o menos sabes programar rost este es como tu acordeón de sintaxis de qué traits soporta cada tipo fundamental cómo se representan los tipos en memoria está súper chido es bien útil yo siempre recomiendo los libros como dependiendo mucho como sea tu forma de aprender ya sea que te vas por el by example que sea como hacer cosas o para mí como siempre recomiendo léete eso un poquito y de ahí decides cuál es tu ruta de aprendizaje sí yo también conocido libros obviamente todo el material que hay de videos en youtube etc etc obviamente el libro de rost que está en línea y el tutorial de rost es bueno pero también les recomiendo mucho encuentren proyectos en jil hub donde sea necesario igual algunos simples para empezar a entenderlo etc porque eso les va a dar mucho significado cómo cómo se utiliza cómo se hace y de ahí ya empezamos a hacer su propio crédito o algo así que creo que es lo cuando empiezas ya cuando ya te empiezas a formular tus propios problemas y resolverlos con rost es cuando ya empiezas a tener una labor de aprendizaje porque obviamente puedes leerte toda la sintaxis y todo que pareces medio indigesto leer todo de manera lineal pero al final del día sí sí va mucho por ese camino como tal que aprender ver mucho también las prácticas que están en línea de meetups etcétera y de ahí este blog y de ahí empezó a aplicar el código y así estar dándole vuelta como tal y ya siguiente paso pues les recomiendo mucho que participen luego los meetups que es donde tú mismo te pones ese reto y la presión para mostrar a los demás siempre aprendes cuando sabes explicar algo cuando ya lo estás explicando a los demás es como porque ya ya sabes por qué están pasando las cosas ¿no? claro siempre pueden venir a compartir con nosotros y y de esa forma aprender también pues si así lo desean también nos pueden pedir ayuda para para preparar su charla tenemos un comercial tenemos un repositorio en github github diagonal rost mx diagonal charlas ahí en los issues vamos llevando control de las charlas que vamos dando en cada reunión mensual entonces si les interesa ahí nos mandan un issue y nos pueden poner la notita de si necesitan ayuda y listo vale y pues ya para pues no sé pensamientos finales antes de que pasemos a platicar de qué viene para roste mx en 2021 o nos vamos primero con qué viene y ya después con los pensamientos finales para que les dé chance de pensar mejor va bueno pues qué viene para roste mx 2021 como saben algunos algunos no este año realizamos nuestra tercera edición no estamos realizando mejor dicho porque el siguiente sábado es nuestra siguiente sesión estamos realizando el trainer trainers avanzado en el que ya estamos viendo conceptos más específicos del lenguaje está muy chido y este este training este entrenamiento es dirigido para personas que ya estuvieron en los otros dos batches del trainers introductorio del batch de 2018 y 2019 vale por qué estamos haciendo eso pues bien porque queremos hacer un evento un poquito más grande el siguiente año tal vez algo tipo creo que muchos de ustedes están familiarizados con el modelo de Django Girls un taller introductorio de un solo día en programación en Python y Django pues bien queremos hacer algo así que ya hay algo así y tiene un nombre que se llama Rust Bridge entonces estamos planeando eso para 2021 estén al pendiente todavía no a partir de que finalicemos el el train de trainers de este año yo creo que podemos empezar a hablar de fechas entonces es cuando les vamos a informar como para cuando deben de andar pendientes de nuestras redes sociales para pues para registrarse y por otra parte si algunos recuerdan Gus seguramente recuerda en 2017 en junio de 2017 fue el Rust Day México estuvo muy padre un día entero en el que aprendimos un montón de Rust hubo algunos contribuidores de lenguaje hubo talleres hubo charlas y hubo chacoteo estuvo muy chido y comida también tacos de canasta si no mal recuerdo entonces pues obviamente va a haber limitaciones durante el 2021 para reuniones presenciales entonces no no tenemos pensado hacer nada presencial pero si queremos hacer el Rust Day en línea entonces igual estén al pendiente ese sí ya tenemos como para cuando nos gustaría que sería igual en junio a mediados de año entonces pues estén al pendiente de esa parte tanto si quieren atender al al evento a la conferencia como si quieren participar dando un taller o una charla ¿vale? y pues ya saben también por otra parte que estamos somos muy abiertos a hacer como otras participaciones el año pasado estuvimos en Colima dando un taller empezamos por ahí igual creo que hace un año más o menos con a mover la comunidad de Guanajuato entonces estamos en toda la disposición de ayudar a hacer crecer Rust en México entonces si alguien está interesado en empezar una reunión mensual en su estado o en su ciudad pues igual échenos un mensajito en Telegram t.me diagonal rostmx esa es la url para acceder al canal y pues nos organizamos para ver cómo les echamos la mano ¿vale? y pues ya salió también hoy la idea de meter a Rust involucrar más Rust en la academia entonces igual si si están interesados en esa parte igual ahí en la url t.me diagonal rostmx ahí es el canal de Telegram échenos un mensajito y vemos cómo empezamos a darle forma a a proyecto o a otros proyectos que tengan en mente también siempre estamos en la mejor disposición de ayudar para hacer crecer el uso del lenguaje y el número de usuarios en en México ¿vale? entonces pues ahí esperamos que haya varios interesados y pues de nuevo antes de que se me olvide darle las gracias a Software Guru por la ayuda con durante la pandemia y siempre para hacer los streamings de nuestras reuniones mensuales y ahora sí chicos ya les di unos minutos para pensar pensamientos finales díganme hablen ahora porque no los dejo ir si no hablan ross creo que tenemos mucho por qué trabajar y por ya el próximo año digo este año quizás al principio empezamos un poco confusos por también lo que pasó de hecho me y yo nos preguntamos bueno qué vamos a hacer este ya no si etc pero hubo mucha luz después algunos temas básicos los dejamos un poquito parados este también se nos vino una de trabajo a ambos tal cual pero creo que el tema de concurrencia es algo que va a ser muy interesante que lo empecemos a platicar el próximo año también quizás son unos temas fundamentales porque también no me gusta de repente que haya gente nueva a la comunidad parece que le estamos hablando en otro idioma en clingo o algo así entonces creo que va a ser también importante pero me hizo ahí un estudio de que es lo que la comunidad está pidiendo mucho este webasembrick aquí es apasionado trae contenedores yo voy a estar empujando un poquito el tema de que sigamos explorando nuevos modelos pero creo que lo que les diría y creo que se dieron cuenta ahorita de todo lo que exploramos ROST va a seguir avanzando y este modelo es porque los programados lo van a hacer vivir o sea si se siguen haciendo nuevas innovaciones en cómo desarrollar etcétera que es lo más importante creo que es lo que nos va a permitir seguir avanzando aquí como tal y como les decía este apuesten a ROST porque quizás ahorita dicen no veo ninguna bolsa de trabajo con ROST pero les va a dar mucho conocimiento de cómo hacer las cosas como debe de ser y ahí por un camino de optimización y la otra es este pues tarde o temprano quizás les salga una buena oportunidad tarde o temprano creo que ese es el tema que les diría que la comunidad empieza a hacerlo y los que estaban oyéndonos pues siguen invitando más gente que así no sea nuestro modelo yo así llegué no sabía nada de ROST y ya llevo tres años clavado en el lenguaje no lo suficiente quisiera más pero al final eso es lo que nos está ayudando mucho a crecer la comunidad ¿no? pues bueno sí creo que hemos visto que el abanico de oportunidades es bastante grande yo creo que como comunidad nos toca eliminar esa relación con el compilador y la curva de aprendizaje porque puede sacar muchas cosas de Aprender ROST de cómo hacer bien sistemas y creo que en general la comunidad tiene muy buena onda ¿no? el grupo de Telegram es súper activo ahí Federico siempre está contestando como las preguntas más complicadas ahí siempre sale y mete el pecho ¿no? entonces hay muy buena onda he visto gente que llega y pregunta cosas muy muy básicas a gente que está haciendo como ya cosas extrañas ¿no? entonces creo que hay mucho mucho de qué sacar ¿no? mucho que ganar ¿no? tanto en cómo el lenguaje te enseña cómo hacer buenos sistemas y en comunidad también hay muchas cosas buenas que ganar entonces no hay por qué no entrarle sí pues yo quiero invitar a todo el mundo a hacer programación de sistemas para todos ¿no? ya no es nada más para la raza privilegiada este rost no rostes de los lenguajes que ya que lo aprendes te vuelves mejor programador ¿no? este es es como aprender lispo aprender este así de esos lenguajes que te cambian tu paradigma mental ¿no? hay mucho hay mucho por hacer a mí me anima la idea de poder limpiar todo el sótano lleno de tiradero que tenemos allí en los bajos niveles del stack este rost nos enseña que sí podemos tener cosas bonitas en el bajo nivel ¿no? este ya no es pues ya no es todo el tiradero histórico que teníamos construido en C y en C++ sino que ya hay cosas bonitas para el bajo nivel ¿no? o sea Cargo es una preciosura este un compilador que te da mensajes de error que sí te ayudan que te explica este una comunidad con código de conducta donde sabes que no te van a este acosar o molestar así por default es es súper diferente rost ¿no? eso eso está muy chido y pues bueno yo creo que le podemos sacar mucho provecho diviértanse es un lenguaje bien bonito sí sí seguro sí creo que es una bueno durante el train de trainers hicimos una presentación y es algo que mencionaba que que me sentí muy bienvenida cuando 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 empecé a asistir a las reuniones hace cuatro años y pues ahora organizando estamos tratando de hacer lo mismo entonces sí es una comunidad muy muy bonita para formar parte de ella y sí pues son todos bien todos 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 son bienvenidos bienvenides bienvenidas así que pues nos esperamos de nuevo el el canal de telegram que es por donde nos comunicamos mucho y también el twitter bueno el twitter no lo comunicamos nada más pasamos ahí como chisle este punto mi diagonal rostemx por si se quieren unir y pues ya para acabar muchísimas gracias a todos que sea un pues un buen un buen fin de año para todos que se la pasen a gusto con sus seres queridos que estén tranquiles que puedan descansar porque este año ha sido muy muy agitado para todos y pues esperamos que nos sigan acompañando el siguiente año y ya tenemos pues ya les pasamos el chisme entonces tenemos cosas muy muy interesantes y pues gracias Federico Luis Fons por participar en esta charlita en este chacoteo para cerrar el año todos mis mejores deseos los aprecio mucho gracias me dije también a ti por todo el apoyo que nos vale pues nos vemos con mucha esperanza el siguiente año a todos que tengan cuídense cuídense mucho tengan excelente noche hola gracias por quedarte hasta el final del vídeo recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros vídeos para que los puedas ver exacto gracias gracias